¿Qué onda? ¿Dónde estoy? No sea irrespetuoso, joven. El churio va a empezar. Buena, soy yo, Pamflut. Muchas gracias por haber venido a mi concierto. Esta noche les voy a tocar la rola de Zurito. Dice... ¿Por qué los violinistas están tan callados? ¡Más fuerte, muchachos! ¡Qué irrespetuoso! No sé por qué están tan callados los músicos. ¡Más fuerte, flauta! ¡Más fuerte, tambores! ¡Más fuerte, trombones! ¿Acaso más fuerte significa que ya dejen de tocar? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este corridazo. Bueno, puede que no a todos les haya gustado, pero sí que es un buen corridazo. ¡Incluso a Evil Leafy le gustó! ¡Suscríbete al canal!